ideal. Disculpen por mi voz, pero estoy bastante enferma. No te hagas problema. No te hagas drama, por lo menos es habitual en esta época. Estamos todos apestados, Melissa, querida. Y bueno, también me parece esencial también el hecho de justamente tratar de visibilizar el nivel que ustedes tienen. Patinadores entrerrianos. Por eso. Segunda pareja en el ranking mundial. O sea, a ver si entendemos de lo que estamos hablando en pareja mixta. Y bueno, tratar de también dar una mano en el hecho de conseguir lo que necesitan para poder estar en el Mundial de Colombia. Exacto. Bueno, esa es la parte más difícil. Que no debería serlo, porque la parte deportiva debería ser a lo que uno se tendría que enfocar y apuntar. Pero bueno, la verdad que económicamente siempre demanda muchísimo mantener el nivel competitivo. Y bueno, también el hecho de que el país está en una situación económica bastante compleja hace que todo se vuelva más difícil, ya que los gastos que implica llegar a Colombia son en precio dólar. Claro. Y bueno, nosotros. La verdad que es una suma bastante importante para personas que se dedican, digamos, al deporte y viven de esto. Claro. Y además les queda como poco tiempo relativamente hasta septiembre. Hasta el momento, ¿qué actividades están haciendo para poder recaudar fondos? ¿Han hablado con la provincia? ¿Cómo están gestionando la cuestión del apoyo económico, Melisa? Bueno, por el momento no hemos recibido ningún tipo de apoyo económico. La Federación Entrarriana de Patín siempre nos colabora, pero bueno, los montos son muy altos. Nuestra federación es relativamente chica, entonces los aportes que puede hacer están muy lejos de poder solventar semejante gasto, Dios. Así que bueno, nosotros siempre estamos haciendo miles de beneficios para poder llegar a cumplir con todo lo que requiere poder competir a este nivel, pero llegado a este momento ya se nos atacaron todas las opciones, digamos. Además que para poder clasificar para este mundial tuvimos que hacer todo el circuito internacional lo cual implicó muchísimo dinero durante todo el año, digamos. Repasemos eso, Melisa. ¿De qué instancias estamos hablando para que también la gente entienda de qué esfuerzos estamos justamente hablando? Bueno, la clasificación al mundial se hace a través de... Primero tenés que clasificar a nivel provincial, luego a nivel nacional, y después se hace competencia, digamos, entre continentes y después se hace la final dentro de los dos continentes, que es así donde uno suma los puntajes, esto que decían que, bueno, hoy por hoy estamos, actualmente estamos en el segundo puesto del ranking mundial. Esto se da por diferentes competencias que están dentro del circuito. Bueno, recientemente nosotros tuvimos que competir en la semifinal que se hizo en Paraguay, y después la final que se hizo, gracias a Dios, acá en Argentina, en San Juan. Y anteriormente, bueno, estuvimos haciendo toda la clasificación dentro del país, que implica cuatro torneos nacionales, que por ahí uno dice, bueno, no es mucha plata, pero nosotros, más allá de tener que ir a competir, entrenamos en Buenos Aires. Entonces también implica muchísimo dinero poder sacar todos esos gastos de viaje y de entrenamientos, y pagar entrenadores, y bueno, todo lo que significa entrenar fuera de tu provincia. Sí, y en cuanto a resultados, me dice, desde el 2018 vienen en distintos torneos, panamericanos, sudamericanos, no bajando el podio. Digamos, ese es un dato que me pareció espectacular. Sí, sí, la verdad que uno, porque está en la voraje del día a día, no se da cuenta, pero cuando me hicieron hacer el currículum, ahí dije, wow, qué increíble. La verdad que hemos hecho una carrera muy importante, porque no solo, o sea, estos son los logros que hemos tenido como parejas, nosotros dos juntos. Pero Federico tuvo parejas anteriores y también tuvo una trayectoria muy importante, y yo hice varias disciplinas como solista dentro del patín artístico, y también tengo una historia mundial de competencia internacional bastante extenso. Entonces, como que uno ve todo lo que ha hecho, y todo lo ha hecho a pulmón, porque realmente el deporte en Argentina es amateur, salvo algunas disciplinas, pero el patín artístico no tiene el apoyo que tiene, por ejemplo, no sé, el fútbol. Claro, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Y además, dictan clases, de alguna manera siguen haciendo crecer el semillero, que también a su vez a ustedes les trae el recurso día a día para poder sostenerse. Exacto. Sí, actualmente los dos, tanto Federico como yo, estamos trabajando de dar clases, digamos. Y estamos dando clases en muchísimos lugares, y le agradecemos a cada uno de nuestros clubes que nos bancan, nos apoyan, y cada vez que tenemos que viajar, son los primeros en que los chicos vayan, nosotros nos abrilamos, y además nuestros alumnos también compiten a nivel nacional, a nivel provincial, o sea, tenemos una agenda bastante compleja y ocupada, lo cual, todo hace que sea un poquito más meritoso poder llegar hasta acá, y la emoción es doble. Bueno, Melisa, ¿cómo se puede hacer? ¿Tienen redes sociales algún lugar en el que se les pueda contactar? Por ejemplo, no sé, si por ahí algún patrocinador, algún sponsor, dice, bueno, mira a esta gente, che, me parece meritorio todo lo que han hecho, vamos a darles una mano, apoyar en lo que se pueda. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos, recientemente hicimos un Instagram de los dos, de nuestra carrera que llevamos juntos, y bueno, la campaña en principio empezó buscando seguidores, porque todos sabemos que las redes sociales mueven muchísimo, pero siempre y cuando haya un feedback con el público, entonces bueno, necesitábamos juntar seguidores, así que si el común de la gente lo que nos puede hacer, o para ayudar, seguirnos, le vuelvo a repetir, le pido .melis.sk, y bueno, ahí pueden ver un poco de lo que vamos haciendo. Buenísimo. Y la verdad que hoy por hoy lo que necesitamos para, lo que nos puede ayudar muchísimo es caer en las manos correctas, llegar a las personas correctas, como para que nos puedan ayudar económicamente, porque hoy por hoy no tenemos otra opción, digamos. ¿Cuánta gente necesita viajar a Colombia? Te reformulo la pregunta, ¿de cuántos integrantes se compone el equipo que va para allá? El seleccionado argentino es bastante amplio, de Entre Ríos, por el momento somos los únicos que estamos clasificados para el Mundial, y de Nación, hay grupos también, grupos de competencia y eso suma muchísima gente, pero lo que serían parejas y solistas, somos alrededor de 23, 27 personas. Bien. Bueno. Es un hombre importante. Ni hablar. Sí, 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 y además teniendo en cuenta que el valor del paquete de viaje se cotiza en 3.500 dólares por persona. Es así, ¿no, Melisa? Sí, es así, y el pago es en dólares. Claro. Bueno. Es un hombre importante. Melisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Estaremos atentos, expectantes, que puedan llegar, que puedan estar en ese Mundial y que puedan representarnos seguramente de la mejor manera como lo han hecho y lo vienen haciendo. No perderse la oportunidad. No perderse la oportunidad. Exacto. Ni hablar. Ni hablar. Bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos este espacio, por tenernos en cuenta y por ahí este granito de arena de poder decir, bueno, Patín Artístico en Argentina y en Entre Ríos tiene un muy buen nivel y al que quiera acercarse, empezar o contagiarse un poco de esta locura que es el Patín, un bienvenido ser. Melisa, ¿en tu caso sos paranaense? Yo soy de Paraná, exacto. Bien, bien. Actualmente estoy viviendo en mi Polo. ¿Y tu compañero? Mi compañero es de Mendoza. Bien. Pero lo trajimos hace unos cuantos años, hace 13 años que está viviendo en la arena. Bien, bien, bien. Ya está totalmente entrerrianizado. Y sí, totalmente. Bueno, la ayuda entonces es más que necesaria. Un beso grande para vos y un abrazo a Fede. Y bueno, te reitero que estaremos atentos. Y replicando en las redes sociales, por lo menos lo voy a estar haciendo Melisa. Y a disposición también, para lo que quieran difundir o comunicar. Dale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un beso. Un beso grande. Un beso grande. Adiós. Bien. Así pasada. Melisa Valdés, del Seleccionado Argentino, de Patín Artístico. En este caso...